Les damos la bienvenida a la NBA en 2K Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y conmigo están Jorge Quiroga y Antoni Daimiel. Nos alegramos de que estén con nosotros. Balón para los visitantes. Y el equipo local. Y tenemos un ratito para ver los quintetos iniciales. Aquí están. Mientras empezamos, ¿algo que decir sobre los locales? Estos equipos no es que sean muy temibles, pero tienen el factor cancha a su favor. Y creo que podría ser lo que decidiese el partido. Sobre el papel es difícil saber quién de ellos puede llevarse la victoria. Estos tienen sus puntos débiles y sus puntos fuertes. Así que puede que el apoyo de los aficionados sea decisivo en este encuentro. Taylor con el balón. Aquí tenemos a Frecachi. Karina, entra desde larga distancia. Si le dejas tanto espacio va a notar todos los viajes. El balón le llega a Renfro. No acierta desde fuera. Cubierto por Renfro. Al lado derecho. Karina. Mete el triple. Estaba solo. Para él ha sido como una bandeja. Y llevamos poco más de un minuto jugado del inicio del partido. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad. Se han quedado paralizados en ataque. El balón le llega a Moore. Moore. Le toca defender a Taylor. Y los árbitros pitan falta en el tiro. Vale la canasta e irá a la línea. Ha rematado bien la jugada. Hola. ¡Muestro! One shot. Primer cuarto. Ha transcurrido un minuto y medio. Cubierto por Renfro. Cinco para tirar. Le llega Garín. Gasol. Sigue insistiendo. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá dos tiros libres. Fue muy perspicaz. Anuló esa bandeja con una falta y ahora tendrá que ganarse los puntos. Es mejor enviarle a la línea de tiros libres que regalarle una bandeja. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Take a break. Take a break. Two shots. Convierte el tiro libre, Gasol. Gasol, anota Ambo. Estamos en el primer cuarto y ya han pasado unos dos minutos. Le toca defender a Taylor. Tampoco convierte ahora. Saca a la derecha. Tira desde lejos. La enchupa desde su casa. Así se hace. Gran movimiento de balón. Primer cuarto del partido. Casi han pasado dos minutos y medio. Prueba en el poste alto. Su primer tiro es un fallo. Comienza con cero de uno. Aquí tenemos a Freca Chies. ¡Vamos! 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 No podían haber comenzado mejor en ataque. Sí, se han dado prisa en conseguir una ventaja. Están anotando con confianza. Y la fabulosa finalización ofrecida por... Los detalles como ese son los que les permiten abrir distancias en la primera parte. ¡Me encanta su determinación! Y aquí está Renfro. Solo cinco segundos en el reloj. Y nos acercamos a los tres minutos y medio jugados en este primer cuarto. Le llega el balón a Gasol. Marino. Cubierto por Renfro. Se eleva y la deja en el aro. Se han esforzado mucho para conseguir esta diferencia de dos dígitos. Necesitan mantener el ritmo que han exhibido en este primer cuarto. Al interior. ¡Ahí va el mate! Y los locales tienen la posesión. Ocho puntos de diferencia. Posición exterior para Taylor. Gasol por la derecha. Seis segundos de posesión. Cubierto por Renfro. Se apoya con suavidad en el tablero. Están jugando bien. Han comenzado fuerte. Sí, en ataque y en defensa. La ventaja ya es significativa. El balón le llega a Felicio. Gasol. Captura el rebote. Cubierto por Renfro. No consigue anotar. Y le cae un gorro. El balón le llega a Taylor. La juega Gasol. Dentro se luce en el poste bajo. Una gran finalización. La defensa ha sido demasiado permisiva. 0-18. ¡Es tiempo para los T-shirts! Est luce en el ombro. ¡Aysa! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Para la показывceğimias! ¡Para la imagen! ¡No! No, no, no. No, no, no. ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Los dos equipos van a introducir cambios! Costa, le toca defender a Hill La rozó, tiene vía libre hasta Canasta ¡Primer tiro! ¡Bien dijo ensayo y error! Me encanta lo rápido que han echado a correr tras el robo No hay que perder el tiempo tras las pérdidas de balón Costa, le toca defender a Hill No acierta con el triple Aquí tenemos a Carino con nueve puntos Le llega el balón a Gasol ¡Gracias! Y expondrá de sus primeros tiros libres de la noche ¡Gracias! 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 2-2. El primero acaba dentro. Y convierte los dos desde la línea. Empezarán a jugar los visitantes. Pierden por 16. Tira para acabar con la sequía. La canasta es buena. Da igual quién sea tu hombre. Con esa defensa no puedes ganar nunca. Seis para tirar. Segunda oportunidad. Luchar por los rebotes en ataque a veces compensa. Aquí tenemos a Díaz. Costa. Le toca defender a Gil. 5 segundos en el reloj. Y convierte la bandeja a tablero. La defensa se ha visto incapaz de evitar esa bandeja. Demasiada diferencia de altura. El balón le llega a Carino. Y dentro. Pese al contacto convirtió el tiro e irá a la línea de personal. Han empezado con una buena ventaja gracias a su juego interior. Están acumulando puntos gracias a sus buenas acciones en la zona. Primera vez que acude a la línea de personal esta noche. El balón le llega a Díaz. 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 El balón le llega a Tomás. Quedan 5 segundos de posesión al centro. Y la revienta. Pero qué escándalo de pase. Sincroniza sus pases a la perfección. Pedazo de asistencia. A la zona exterior izquierda. Parece que ha sido bloqueo ilegal. Eso llama la atención de los árbitros. Cuando fuertes un bloqueo debes asegurarte de fijar los pies. No sé, Jorge. Yo creo que no se movió. Y qué gran ángulo hemos podido ver de ese tapón tan agresivo. Pero por favor, qué tapón. Los amantes del fútbol defensivo deben estar que no caben en el gozo. Costa. Le toca defender a Hill. El balón le llega a Tomás. La clava de 3 puntos. La asistencia vale la mitad de esa canasta. Gasol con el balón. Es objeto de una defensa intensa. Hill con el balón. Precachín. No entra. Ha fallado su primer tiro de la noche. Aquí tenemos a Tomás. Al exterior, a la derecha, Todorovic. Pero lo recuperan. Díaz. No suele desaprovechar esas segundas opciones que consigue luchando los rebotes. No consiguen anular el parcial con ese tiro. Tira la bomba. Aquí tenemos a Díaz. Cuatro segundos en el reloj. Costa. Se levanta otra vez. El balón le llega a Tomás. Away team foul. Costa. First personal foul. Third team foul. Coming onto the floor for your home team. Number seven. Number seven. Balón desplazado. Fuera. Y mantendrán la posesión. One team. Con un segundo en el reloj. Y el primer cuarto llega a su con... Puntos arriba. El segundo cuarto comenzará inmediatamente después de esta pausa. Y con el primer cuarto ya disputado, hay un dominador claro. Veremos si eso cambia en el segundo. Muy bien. ¿Qué opináis del rendimiento del equipo local hasta el momento? Es justo el comienzo que querían. Han atacado la canasta muy bien en el primer cuarto. Y no se han quedado sin ideas en ningún momento. El balón le llega a De Kui. Y la juega Taylor. A la zona. Desviado. Enfro con el balón. Adentro. Entra para adoptar su primera canasta del partido después de tres intentos. Buen bloqueo. Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta y terminar con una bandeja. El balón le llega a Garino. Se levanta desde la línea de fondo. Ha entrado. Lleva un contundente cinco de seis en este partido. Ya llevamos un minuto del segundo cuarto del partido. Renfro. Segunda opción. Y la deja en el aro. Ahí es donde te interesa acabar tus posiciones. Aquí tenemos a Gasol. Cubierto por Renfro. El balón le llega a De Kui. Seis en el reloj. Va de tres. Felicio captura el rechace. Lanza de tres. Esa cuenta. Segunda canasta de cuatro intentos. Estos son los tiros por los que hay que apostar cuando te conceden tanto espacio. El balón le llega a De Kui. Cubierto por Renfro. Y aquí está Taylor. Aquí tenemos a Garino. Con catorce puntos. A la zona. Espectacular asistencia y gran finalización. Muy buena jugada. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Ese ha sido el 2K drive. Merecía la pena volver a verlo. Eso es lo que quieren verlos en los jugadores. Concéntrate en el balón y sácate algo de la chistela. Cubierto por Renfro. El balón le llega a De Kui. Otra vez Gasol. Y fallan una y otra vez. Un ataque muy eficaz. Van a por ellos. Sí, la defensa no está a la altura. Los están destrozando. Renfro con el balón. Muy presionado. No entra. Tenía en su mano ponerse por delante. Saca a la derecha. Otra vez Taylor. El balón queda suelto. Balón robado por Renfro. Falla, pero pidan falta. Tendrá dos tiros libres. Es la primera vez que va a la línea. No acierta con ese. No acierta con ese. No acierta con ese. Convierte el segundo desde la línea. No acierta con ese. Cubierto por Renfro. Y el balón le llega a Garina. Su ataque está bajo mínimos. Otro fallo. Aquí tenemos a Moore. Renfro encima del poste alto. Tiene en su mano adelantar a su equipo, pero falla. Taylor. Y convierte la bandeja. Renfro con la bola. Y pita en la falta. Le han tocado en el salto y tendrá dos tiros libres. Es la segunda vez que acude a la línea de personal. Renfro taking 2 shots. Y enchufa al primero Anota uno y luego falla el segundo intento desde la línea Para impedirle anotar basta con un defensor que le moleste ligeramente El balón le llega a Renfro Aquí tenemos a Felicio Solo cinco para tirar Da un paso atrás y tira Se iguala el marcador Nadie cerró el rebote así que anotó en segunda jugada Demasiado fácil Todo el mundo debe colaborar en los rebotes Home team Get ready for your dance team Matido Tira Tira ¡Gracias! 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 Posición exterior para Gasol La metió La juega Renfro El balón le llega a Moore ¡Triple! ¡Felicio! La lucha en los tableros les ha permitido anotar el segundo tiro La juega Hill No acaba en canasta Es su tercer fallo y de momento solo ha anotado uno Y falla la canasta para ponerse en cabeza Le llega el balón a Gasol No anota el triple Y entra Es difícil sacar un tiro así con tanta diferencia de altura Es un emparejamiento del que no es fácil sacar algo positivo sobre todo en el poste Lo ha hecho muy bien No daban duro por él cuando le vi batirse el cobre en el poste bajo No encesta el triple No encesta el triple La jugada Intentan encontrar el modo de anotar Les está costando abrir la lata Phil Jackson ha solicitado un tiempo muerto Es T-Shirt Bonanza ¡Make some noise! ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tenemos a Preka Chee 6 en el reloj de posesión Exterior para Gasol enchufa el triple ¡Qué combinación de virtudes! El tamaño se une a la buena muñeca desde lejos. El balón le llega a Thomas. Le toca defender a Hill. Seis para tirar. A la zona. ¡Vamos! 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 ¡La lanza! ¡Que impiden que tiren antes de que se acabe la posesión! ¡Gran defensa! ¡Vamos! 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 Al centro. Van a dar validez a la canasta y a mandarle a la línea. Podría ser una jugada de tres puntos. La asistencia al poste bajo fue magnífica. Número 32. One shot. One shot. One shot. ¡Vamos! 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 El balón le llega a Dequil. Aquí tenemos a Frecacin. ¡No tiene éxito! Aquí tenemos a Thomas Le toca defender a Hill ¡Felicio! Se juega la bandeja aro pasado y anota Sin errores, buena posesión Posición exterior para Hill Thomas captura el rechace No sé en qué estaba pensando, es un tiro muy difícil No se encestan muchos de esos El balón le llega a Felicio ¡Queda un segundo! ¡Falla! Si llega a entrar habría valido Así termina la primera mitad Van seis puntos arriba ¡Volveremos en un ratito! ¡Llegamos a la segunda mitad! Si los dos próximos cuartos son parecidos a lo que hemos visto hasta ahora, esto podría decidirse en el último segundo. Cubierto por Renfro. Posición exterior para Taylor. Había acampado en la zona y le pitan tres segundos. Su tiro fue repetido por ese pedazo de tapón. Con ese tipo de jugadas, acabas poniéndote por delante. Empezarán a jugar los visitantes. Y aquí está Renfro. Lanza la bomba. Entra ese lanzamiento. Tenemos que ver el estupendo móvil One Drive una vez más. Quiere cerrar el partido por lo civil y por lo criminal. Aporta mucho con su gran anotación. Posición exterior para Taylor. Hacia la zona exterior derecha. Encuentra la canasta desde más de cuatro metros. Un tiro demasiado abierto. No fallará mucho de eso. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Otra vez Renfro. Le toca defender a Taylor. El balón le llega a Moore. Felicio. Rebote de Taylor. Gran acción defensiva. Así se protege el aro. Al interior. Se apoya en el tablero. Es evidente que estos compañeros se conocen a la perfección. El balón le llega a la perfección. Renfro en el exterior. Cinco segundos de posesión. Tira. No encesta la suspensión. Creo que se precipitó con la mecánica para lanzar antes de que llegara el defensor. Pitán falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. Foul, first team foul. At the line from your home team. Package in. Taking two shots. Two shots. Last on the first. Primer tiro libre dentro. Anota ambos desde la personal Han pasado dos minutos de este tercer cuarto A la banda derecha Se juega el triple Garino Cubierto por Renfro Segunda parte en juego Apenas han pasado dos minutos y medio El partido queda empatado Por fin ha llegado el empate Tras esta dura remontada Y ahora veremos si pueden seguir con esta buena inercia El balón le llega A la zona Renfro Encesta la bandeja Tablero Buen bloqueo Le otorgó suficiente espacio para llegar hasta la canasta Y terminar con una bandeja Aquí tenemos a Garino Cubierto por Renfro El balón le llega a Garino Y no convierte la canasta para ponerse por delante A la zona Rozó el balón Ya llevamos dos cuartos de baloncesto Se han cumplido tres minutos y medio del tercero Asiste Patricia Garino Renfro con el balón Lleva ya seis puntos Lanza el triple No entra Oportunidad para ponerse por delante de nuevo Es fruto de la intensidad con la que han jugado estos últimos minutos Adentro Sacan para Taylor Para adelantarse Tiro fallado A la banda izquierda Renfro por la izquierda Seis en el reloj Todorovic Le toca defender a Taylor Y hace falla Tiene el balón Taylor El balón le llega a Frecachi No es capaz de anotar para adelantarse Renfro en el exterior Y suena el silbato Le han hecho una falta dura E irá a la línea de personal Es la tercera vez que acude a la línea esta noche Renfro Renfro No entra Está claro que nunca es bueno perdonar tiros libres Pero al menos se han puesto por delante en el marcador Para adelantarse Para adelantarse Le llega Garino Tira desde 4 metros Y entra Es evidente que hoy tiene la muñeca muy fina Y es Brad Middleton Tiene tiempo muerto Tiene tiempo muerto Tiene tiempo muerto Baja Tiene tiempo muerto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se cuela entre todos y convierte la bandeja! Aquí tenemos a Hill. Solo cinco para tirar. ¡No anota de tres! ¡No anota de tres! ¡No anota de tres! ¡No anota de tres! ¡Falla junto a Laru! ¡Hacia la banda izquierda! ¡El balón le llega a Freca Chien! ¡Se oye el silbato! ¡Bloqueo ilegal! Estos errores tienen más repercusión cuando el partido está igualado. ¡Ese bloqueo ilegal es una decisión dudosa! ¡Yo creo que acertó, Jorge! ¡No estaba quieto! ¡Costa! ¡Le toca defender a Hill! ¡El balón le llega a Felicio! ¡El balón le llega a Felicio! ¡Aquí tenemos a Thomas! ¡Quedan cinco segundos de posesión! ¡Costa! ¡Vale el triple! ¡La asistencia ha sido perfecta! ¡Y aquí está Hill! ¡Aquí tenemos a De Kuyi! ¡Balón repelido! ¡Balón repelido! ¡Mal lanzamiento! ¡De tres puntos! ¡El rebote le cae a De Kuyi! ¡El balón le llega a Hill! ¡El balón le llega a Hill! ¡Aquí tenemos a Karino! ¡No encesta desde la línea de fondo! ¡Aquí tenemos a Thomas! ¡Saca a la derecha! ¡Lanzamiento hacia atrás! ¡Anota a Tablero! ¡Hill con el balón! ¡El balón le llega a Karino! ¡Solo cinco segundos en el reloj! ¡Otra vez Hill! ¡Para acabar con la racha! Thomas captura el rechace Ahora mismo falla más que una escopeta de feria No le están entrando los tiros, ¿no? ¡Costa! ¡Le toca defender a Hill! ¡Hacia la zona exterior derecha! ¡Pero tendrán otra oportunidad! ¡Y provoca la falta en el tiro! ¡Acudirá a la línea de personal! ¡No! Tresmail! Trap для cadena de中共 ¡H Swedes! ¡Wow! Otra dirección al resto! ¡Que merada ya! ¡Felic wasting del apaine thanuzat formulas! ¡Nos vemos en los bon 1986! ¡Otra diapers! No convierte el tiro libre. Y el segundo tiro libre entra. Les está costando poner fin a esta racha. Y la presión seguirá aumentando con cada posesión que no caben puntos. Se juega el triple. Tomás captura el chávez. Lanza un triple. Segunda opción en este ataque. Estoy seguro de que firmarían más tiros como este. Phil Jackson ha solicitado un tiempo muerto. ¡Vamos! 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 ¡Es un t-shirt! ¡Es un t-shirt! ¡Es un t-shirt! ¡Los dos equipos van a hacer cambios! ¡Nueve puntos de diferencia! El balón le llega a Tecquik... Para acabar con la sequía. Y convierte la bandeja. Aquí tenemos a Thomas. Va de tres. Nueve segundos de margen entre el cronómetro de posesión y el del partido. Y Pitán falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. No entra el tiro libre. ¡Dentro el segundo tiro libre! Dos segundos de margen entre el reloj de posesión y el del partido. Seis segundos de posesión. ¡Esa vale! ¡Esa vale! Y encuentra el objetivo desde el ala. Concluye el tercer cuarto. Van ganando por seis. Nos tomamos un breve descanso para volver con más energía en el último y definitivo cuarto. Es el momento de ver la asistencia del partido de State Farm. Puedes contar con al menos un par de buenas asistencias como esta cada noche por parte de este jugador. Esta es espléndida. Y tanto. Es un auténtico maestro. Tiene una gran visión de fuego y la cabeza bien amueblada. Son características importantes para un base. Menudo partido hasta ahora. Seguro que el cuarto que nos queda sigue la misma tónica. Le taponan. ¡Mete el tiro de cuatro metros! Renfro con la bola. El balón le llega a Moore. Le toca defender a Taylor. Tiro desde la línea de fondo. Gran tiro en suspensión y anota. Han pasado 60 segundos del último cuarto. Y el rebote le queda a Moore. La juega Renfro. De tres puntos. Felicio. Entró. Ganasta número seis para él por ahora. Solo ha fallado dos tiros de campo. Primer minuto y medio de baloncesto del último cuarto. Posición exterior para Taylor. Le llega el balón a Gasol. Convierte el triple. En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo. Sin duda. Con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca. Renfro en el exterior. Cinco segundos en el reloj. Rebote de Taylor. Estará muy enfadado consigo mismo. Es un tiro que hay que anotar. Cubierto por Renfro. Le llega el balón a Gasol. Enfesta. Un pase muy bonito. Justo donde debía. Número 10. 0-18. Van Jorgenstie. ¡Van Jorgenstie! No. Vamos a ver. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estamos en el último cuarto. Casi han transcurrido dos minutos y medio. El balón le llega a Renfro. Aquí tenemos a Moore. Al exterior, a la derecha. No logran capturar el fallo y sale de la cancha. ¡Y aquí está Taylor! ¡No tiene suerte! Corren al contraataque. Al lado derecho. Renfro en el exterior. El triple no alcanza el objetivo. Carino. Y tendrá dos tiros libres después de fallar el lanzamiento. La falta ha sido clara y ha sonado el silbato. Correos, team foul. Shooting for the home team. Dorito. At the line for two. 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 At the line for three minutes and a half. At the line for two. 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 y convierte el primero En cesta ambos Cubierto por Renfro El balón le llega a Frecacin Falla el tiro triple Renfro La enchufa y empatan La defensa ha tardado demasiado en reaccionar Posición exterior para Taylor De tres La enchufa desde más allá del triple Y aquí está Renfro El balón le llega a Felicio Otra vez Renfro Seis en el reloj Lo han desviado Recuperan el balón Y el triple entra Buen triple Lo tiene mala muñeca Cubierto por Renfro Le llega el balón a Gasol Otro tiro No, no es canasta Es su cuarto fallo en el doble de intentos Renfro por la izquierda Por encima de Gasol Falla Renfro Le llega el balón a Gasol Seis de diez con esa canasta Está haciendo bien Bonita asistencia Y finalizó a la perfección La juega Renfro Trata de coger el ritmo Y recuperan el balón El balón le llega a Taylor No acierta con el tiro de tres Todavía pueden conseguirlo Pero deben estar impecables en ataque No pueden fallar nada más Capturan tras su propio fallo Entra Gran tiro para empatar Buena muñeca cerca de canasta Phil Jackson ha solicitado un tiempo muerto Cuenta el ritmo O sea Su stellen Y ahora vamos a presentar al jugador del partido Un segundo de margen entre el reloj de posesión y el del partido Cubierto por Renfro Le llega el balón a Gasol Saca a la derecha Tres en el reloj Tira Tenía la oportunidad de ganar el partido pero no entró Se acabó el tiempo reglamentario Nos vamos a la prórroga En unos instantes volvemos con más NBA Aquí en 2K Sports Todos preparados para la prórroga Un partido muy disfrutado Aquí tenemos a Precachin El balón le llega a Garino Gasol El rebote le cae a Moore Renfro con el balón A la zona Y vale la canasta pese al contacto Tendrá un tiro libre y la oportunidad de convertir una jugada de tres puntos At the line for the away team Felicio At the line for one He se lo lleva a la clima Toma 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 El balance llega a Garino Posición exterior para Gasol Solo 5 segundos en el reloj Ha tirado completamente, desmarcado En defensa deben negociar mejor la salida del bloqueo Sin duda, con la muñeca que tiene no puedes dejarle que tire libre de marca Cuatro cuartos no fueron suficientes y ya estamos en el primer minuto de la prórroga La clava desde lejos Posición exterior para Taylor Y no consigue responder, el triple sale desviado Desde la línea Falla Renfro Lo está intentando por las malas Es mejor buscar opciones de tiro más fáciles Aquí tenemos a Garino Y vale, dos puntos y la posibilidad de sumar otro en la línea de personal Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene Third personal foul First team foul At the line for your home team Gasol At the line for one Esto es lo que se espera del Sixto Siempre rinde en los momentos de máxima presión Cuando se está disputando el partido Renfro En el exterior Un triple El rebote le cae a Frecach Si anotan, podrían volver a ponerse por delante en el electrónico Perdieron su ventaja, pero no bajaron los brazos Le llega el balón a Gasol Para tomar el mando Consiguen Cesar Me ha gustado esta jugada Han creado un gran desafío de altura Si, se dieron cuenta de que necesitaban anotar y supieron aprovechar la diferencia de altura No tuvieron que recurrir a más pasos Han pitado falta en el tiro Tendrá dos oportunidades desde la línea de personal Tendrá dos 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 El primero es bueno Y con esto empatan el partido Mete ambos y se ponen por delante Jugada muy importante para ellos que han aprovechado al máximo Podría ser la jugada definitiva del partido Vamos a llegar al minuto dos Vamos a llegar al minuto dos y medio de esta prórroga Cubierto por Renfrow Gasol en el poste bajo Nada, no hay canasta Se queda con 8 de 14 Renfrow en el exterior Se juega un triple Gasol captura el rebote Cubierto por Renfrow Y van a hacer dos tiros libres Le han tocado durante el lanzamiento Les quedaba una falta para el bonus Pero habría sido mejor que el equipo no lo pagara con puntos Sí, es mejor no hacer una falta de tiro Número 10 Two shots ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Enchufa el tiro libre Crucial Mete ambos y se ponen por delante No falla El partido está que arde Y es Brad Manson Que pide tiempo muerto No falla Feliz Ac débito El balón le pega a tres gachos. Gasol con el balón. ¡A nota! Buen trabajo en el poste bajo. Y es Brad Wilson. ¡Bien de tiempo muerto! ¡Who wants a T-shirt?! ¡Bien de tiempo muerto! ¡Bien de tiempo muerto! ¡Bien de tiempo muerto! ¡Bien de tiempo muerto! El rebote le cae a Prekacin. Optan por hacer la falta intencionada. No tenía elección, tuvo que cometer la falta. Tuvo que hacerlo para evitar que pase el tiempo. Tienes dos disparos. Anota el primero, se han puesto cuatro arriba. No es capaz de convertir el segundo. El balón le llega a Felicio. Desde su casa. Esta tampoco entra. Los locales podrán disfrutar de la victoria. Anthony, menudo partido acabamos de ver. Han jugado con cabeza y han seguido con su estrategia. Por eso han ganado. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Anthony Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!